Pero you're now open Hola que tal, que tal A ver, mira, un cuchillo de caza No lo quieres Que raro Espera hombre, espera Es que realmente Mira Identificación de no se que, una pistola Un arco, no lo quieres, esto pa ti Esto pa ti, esto pa ti Esto pa ti, esto pa ti Esto pa ti Esto pa ti, esto pa ti Todo esto pa ti Algo más que te pueda Esto pa ti, esto pa ti Esto porque no lo quiere tío Este objeto no me interesa Gafas de visión nocturna Que coño Tiene un bolsillo, se lo voy a comprar Voy a comprar Y esas gafas Son tentadoras Tienes algo de friki Mira, atuendo de nerf Pero es nivel 1 Se lo cobra 3.000 El pedazo de carero De mierda Dame estas 3 revistas Palos afilados Ah, palas lanzas De palos, palos No tiene La madre que lo parió Tío Pala de hierro, mira Pero la voy a poder hacer En breve Un recolector Recolector Ah, pero esto es un recolector O es una pieza Para el recolector Esto es todo Para el recolector Yo creo que ahora mismo No necesito comprarle Creo De piedra para ballesta Es algo interesante Las 3 ganzúas Para abrir algunos coches Venga, va Te las voy a comprar Pedazo de carero De mierda Mira que hay acá Ja, ja La mía es mejor Bécil ¡Hala el yunque! ¿Qué tiene? Uno nomás Venga, va Compro Ya poca cosa Volver level 1 Que es el que le he vendido yo Todo esto es lo que le he vendido yo Vale Voy a ir así Airdrop Podría ir a por él Ahí va Que viene mi litro aquí Ir a por el airdrop ahora Confiando En que no esté Muy lejos Este de madero A ver Hagamos la prueba ¿Me cago en? ¿Me cago en? Ábrete Ya no tengo Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Quién viene? A ver ¡Oh, Dios! Fuck ¡Wow! ¡Tienen 200 ferales! ¡Wow! ¡Poff! Vamos, venid pa' aquí Venid Oye, ¿y el coche? ¿Qué? ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Ah, la serpiente! ¿Y el coche de poli? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡La han reventado! ¡No, tío! ¡La han reventado! ¡Los follen! ¡No me jodas! A ver, a ver El cuervito A ver ¡Epa! Que no quería darle con eso Toma Para que volváis ¿Qué tenemos? ¡Oh! Pistola de clavos Level 5 Pero, tío Tenemos dos de armadura Las tres de coches que le compré Dos de palos Y dos de herramientas de recolección Bueno Esta me ha encantado, ¿eh? ¿Dónde está? Mírala Pistola de clavos level 5, tío ¡Ay, por cierto! A ver ¿En qué tengo hueco? Ah Aquí no ¿Aquí? Ah Sí Un bolsillo ¡Hala! Un huequito más Hola, Rekt ¿Qué tal, amigo? Mira Tengo un cuchillo nivel 3 Para ti Uno de nivel 4 También para ti Un arco de nivel 5 Eso ya no lo quiere el hijo puta Eso ya no lo quiere el cabrón Vale La ballesta ¿Cuánto? 500 me da por la ballesta Tiene que ser buena, ¿eh? Tiene que ser buena Sí No le puedo vender nada más Que yo esté viendo A ver Esta no ¡Hala! Espérate Dame una misión Anda No tiene O es que tengo ¡Ay! Tengo un trabajo activo Ahora lo haré Mira Tengo para poner aquí ¡Pum! Junque ¿Qué te desbloqueaba el Junque? Velocidad de creación de fragua Y de fundición ¿Eh? O me faltaría el crisol Hay que hacerlo En algún momento habrá que hacerlo Pero creo que tengo ya Todo esto mejorado ¡Ah, no! ¿Tengo adoquines? ¡Sí! ¡Hostia! Igualito, ¿eh? ¡Igualito! ¡Ja, ja! ¡Qué pedazo de pistola de clavos! Ahora sí ¡Hala! Todo convertido a adoquines Esto habrá que darle Pequeños cambios Habrá que hacer reformillas Y tal Pero... No sé cuándo Es que no sé cuándo Yo Quiero hacer dos ¿Puedo? Sí Ahí va ¿Qué se hace aquí? Colcillos Hazme dos De estos Tres no puedo, ¿no? ¡Ah, sí! Puedo hacer tres No, pero necesito dos Claro ¿Para qué tan bruto? Venga, hazte dos Colcillos ¡Iba! ¡No me deja! No pasa nada ¿Y por qué se lo he quitado? ¡Soy gilipollas! Ay, pero esto es solo para la cabeza Ah, que fallo ¿Puedo? Puedo, tío No puedo repetir patrón Por lo que se ve Bueno, patrón Esto Hemos dicho que a esto no se lo podía poner Entiendo el por qué Pero bueno Esto tampoco Puedo al gorro No quiero ¿Qué me pide Para hacerle el traje de nerd? Es que te da más Más experiencia Por eso solo puedes Uno a la vez Bueno, ya tendré los triples No pasa nada Punto de nerd Ya, ¿eh? ¿Este que te daba? Añade la probabilidad De ganar dos puntos De habilidad de fabricación Al leer revistas O sea Yo me leo una de palos ¿No? Hay una probabilidad De que en vez de un punto Me sume dos ¡Ya! Las gafas Que era experiencia ¿Verdad? Aumenta la adquisición De experiencia Sí Voy a hacer esta Sí, sí, sí Voy a hacer las gafas Varios Varios Mete esto Mierda De la gran puta Señora Pero ¿Por qué gritan? Coño Que vais a traer A los muertos Hombre De hecho Por allí vienen Hola ¿Qué tal chatos? A ver No me pega El hijo Puta Otra gritona De estas Esa ¿Ya? ¿Cómo los reviento? ¿Cómo los reviento? Poco se habla Hacemos la misión Espérate un segundo Que he visto aquí Un Ah Ah Esto Para que tenga Papel De mierda Vamos a ver Que tenemos Por aquí No tengo Ningún miedo De esto De hecho Me lo tendrían que tener Ellos a mí El miedo ¿Qué? ¿Qué gritáis tanto? A ver ¿Qué os pasa? ¿Qué os pica? ¡Ay! ¡Qué susto! Joder ¡Puta! He dicho Que me tenéis Que tener miedo ¡Coño! ¡Quién por aquí! Mira al buitre Este Toma buitre ¡Ahí va! ¡Y ahora! ¡Coste puta! ¡Coño! La señora Lo que le cuesta Ya estoy Otra vez Joder Tío Joder Y si el otro Se ríe ¿Qué te ríes? ¡Coño puta! Mira Estas sillas Lo hago así ¡Oh! Me da cuero Me da seis De cuero Bueno Hola chavales ¿Cómo la lleváis? Hostia Si hay un Poli Y todo ¡Qué duro! Ahí Ahí Escupe Lo he matado Al Poli Ahora Ahora sí Lo he matado Dame Dame Joder Ahora Voy a tomar eso Aunque no sé Si va a hacer algo Creo que no Sirve Por aquí No creo que vaya a haber Una medicina De esas Para evitar La zombificación Lo dudo Infinito además Tira de esas Hay unas aspirinas De las azules Las que evitan La zombificación Pero He confiado Sí es verdad Hay veces que me pasa ¡Ay perretes! ¡Qué lástima loco! Como me vea John Wick Se va a enfadar conmigo Es el Baba Yaga Tremendo mierdón Tremendo mierdón Eh bebe Malo 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 Eres No sé Joder ¡Qué putas mierdas! Esto no tendrá Si yo le meto Unos cuchillazos No se hace a cuchillos ¿Se hace con qué? ¿Con el hacha? Ah Me da tela Me Hola Buenas tardes Chavales Vayan viniendo Por turnos Toma Señora Muere ¡Hala! Ah Son ya las diez Retirado Nada Oh oh Estoy encerrado ¡Hijo de puta! Son las diez Ya tío Soy un basto Pero que te puede dar Los veintiocho dolores Tío Pero por qué no me dais Y que sea una movida De esas Para la abrasión Tiraos del rollo Te van a tirar Si rompes el sillón De la habitación No te da cuero El sillón De la habitación De la habitación ¿Este de aquí? ¿Cuál sí? Ah mira Pues sí ¡Pero qué vista! ¡Qué buena vista! ¡Hon Entertainment! ¡Pero por favor! ¡Madre de mi vida! ¿Habrá otro por aquí? El colchón No creo que te dé cuero No lo voy a probar tampoco Nos quedaremos con la duda ¿Por qué? Porque me apetece Nada Eso está bloqueadísimo La parte buena De todos los que han venido Es que yo creo que ya Tengo casi muertos Bueno Muertos a casi todos Yo creo Creo que haya muchos más El colchón no tiene cuero El que tiene Es el que es de color Como naranja Sí, 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 sí Ay perrete Espera Que he visto aquí un cuadro Vale, nada Que pueden tener Cajas fuertes detrás Tía Buena habitación No tío Pero dan unos pastillones Esos azules A ver ¿Qué tenemos? ¿Encuentra más plomo? Tal, tal, tal Venga Ahí va Tía Es cargadito ¿Qué tenemos? A ver El último disparo En la cámara Hace doble de daño ¿Eh? ¿Está? ¿Qué no? Mira, un golpecillo Que se queda A ver Vaya mierda De caja fuerte Me puedo ir de aquí ya A la verga Lupe Ay, 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 ay Ay Cierviño Me atropello Ejemplo así Y este te da cuero también Lo buscas a posta Y no te sale Ala A ver Nerd Gafas de nerd Fabricar Estupendo ¿Y el atuendo que te pide? Ah Ah, no Me falta No, espérate Faltan conjuntos de fabricación De estos ¿Eh? Hay otros Catorce de cuero Espera ¿Puedo hacer? Esto Pinta No sé si voy a tener Para hacer cinco Tengo cuatro cintas Me daría para cinco Y hago una cinta más Hazte Yo que sé Tres Para tener alguna Ahora guardo aquí un par Para tener las seis guardadas Mira, una y dos ¿Puedo hacer esto entonces? ¿El con Este? Si puedo hacerme las dos partes Me las hago, eh Yo creo que si me las hago Cinco Pues mira Estupendo Mira Ya tengo La cabexa Tengo la cabexa Y ahora Verificar Le quitamos esto Completar ¿Esto cuánto me lo paga? 80 Pues te lo voy a vender, amigo Verificar Le ponemos esto Y es más Ahora Vengo aquí Cojo esto ¿Y qué le puedo poner más? Al gorrito este A ver Ruido Ruido Menos 10% Tengo estos que se parecen Pero no son exactamente iguales Ruido Menos 5 Ah, estos son mejores Vale, 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 vale O le pongo este Que te aumenta Yo creo que sí Le voy a poner este mejor Que te aumenta la La movilidad Todo sea bienvenido En cuanto a movilidad Pum, pum Retar Pum Y Ala, mira A ver las pintas Mira Hizma Que se quedó pa' allá O sea Iba a la escuela y tal Era muy feliz Se hizo sicario Pero seguía teniendo Como ciertos traumas Pero quiero subirle Ah, mira Si tengo un montón de puntos Que le vaya a subir Por cierto El parkour Parkour a tope Se lo quiero subir, eh Pongo aquí Hostia Pero es que mira Pum Necesito subirle Un nivel más A esto de la agilidad Dije un 270% De daño causado Por disparo a la cabeza Y tienes un 40% De probabilidades De desmembrar Con arcos Armas cortas Y cuchillo En ese aspecto Un poco mierda Pero quiero subirle Esto al máximo Quiero subirle Eso Hola Vengo a buscar Cuero Amigos Estáis por aquí Anda ¡Qué susto! Eh, 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 eh Sí Mira Me dan 60 puntos Más de experiencia Por cada mierdoso De estos que mato Hola ¿Qué me vendes? Dame las manzúas Porque me das un poco Una puta mierda Te debo decir, eh O sea, pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Anda, este no lo quieres Vaya Partes de robótica Pa' ti Estas no Pues si son pa' hacer Un palo de acero No se las voy a vender Carne con patatas Que ricas Lo que no vende Son huevos Tío Grandes bateadores Y Betumi Manos a la forja Y Betumi Mira lo que hay aquí Pero esto hasta que no tenga El arma en concreto De hecho Si Puedo hacerla Yo creo La mirilla esa Ahora miraré a ver Lo que me pide Pero creo que la puedo hacer Eh Creo Mira holográfica Esta Oh Que putada Tío Que me pide acero forjado Y tengo el justito Y vamos Ha cambiado el coche En mis narices Lo habéis visto vosotros También ¿Verdad? No estoy loco Creo ¿Puedo pasar por aquí? Mira si que pasa Pato Hay tela Como no La de ropa Con tela Señora Muere Nada 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 Mira otra vela Para mi Para iluminar mi base Es más bonita Tenemos Armas cortas Y bates Joder Tío Bueno bates Palos Habéis entendido Salgan Cabrones Que sé que estáis por aquí Una pieza mecánica Ahora me las dan Anda Los Vale Herramientas Y armaduras Faltan tres De armaduras Para tenerlo a tope La tela Esta casa Yo no la había visto nunca Yo creo Si la he visto Muere Y tú Muere también Con tus pechos Bambuleantes Coño Que lástima Señora Pero Vale Vamos a romper esto Cuanto antes Mejor Balas Y modificador De hoja templada Un poco mierder Pero bueno ¿Quién es por ahí Que quiere que le parta A la madre? ¿Quién? Toqueamos la puerta Mira ¿Qué pasa? Hola Ahí va Perdón Apunte bien Hola Hola Cuanta gente Vayan muriendo Poco a poco Y por turno Madre Los gordacos ¿Pero por qué vienen tantos? Espere Espere Que recargo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si Si pasa Si Pasa En el momento En el que Empiezan a venir Muchos cabrones Vale Poco a poco Vale La señora Ha muerto El gordaco Ha muerto Vale Tú también ¿Y ya? Hay uno más por ahí Pero bueno Ahora vendrá Anda mira Uno de bates Que no sé lo que me ha dado Pero creo que lo he desbloqueado Todo de Es que esas revistas Van como aparte Ahora 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 lo miro Un segundo Colección Ahí va Pero cógelo Ahí señora Justo ¿Puedo usted morir? Gracias Nada 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 A ver Cerro Quédate dentro Todavía tienen que quedar Cabrones Todavía tienen que quedar Eso creo que era salmón Eso para hacer recetas A ver A ver ¿Qué prefiero yo tirar? Carne pocha Venga va Más carne pocha Espera Estos sanguís Aquí Aquí ¿Ya tiene hambre? Joder Hola Cómete unos huevitos Con tocino Hijo Abierto Pero faltan zombies ¿Eh? Y aquí van a salir Vamos Vengan Vengan para aquí Vengan Toma Toma Hombre Anda Regalito ¿Muerto? A ver que sí Tenemos Danzas Me He cogido Que balas Cinta Vale Bebe Bebe Fuera Esto no Esto fuera Esto me lo llevo Si luego lo puedo vender Pues estupendo Me ha recordado Por un momento Al cartel De Soy Leyenda De hecho se llama Long Wolf Lobo Solitario Me ha recordado El cartel Y esto es Señor y Señora Smith Sexual Tension Me ha recordado A eso Anda Un café Pero bueno Tiene dinero Para un café Un café Un café Hola Tiene alguien Lo escucho Esto lo cambiamos ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? A ver Señor Qué pesado Qué pesadilla Coño Mamás Justice Esta es la señora La gordaca Parecía el exorcista ¿Esto qué es? Same guy running 21-59 Supongo que se refiere A 24 A la serie Aquella La otra cosa No me lo explico Espera 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 Vamos por aquí André a otra De estas Voy a explicar Unas medicinas Porque me apetece Espera Agua Al final Agua La vas cogiendo Luego ya sobra ¿Puedo recargar la pistola? Sí Luego voy a ir a hacerle una visita a Jen A ver si le puedo comprar el crisol A ver si lo tuviera Con un poco de suerte Madre mía Qué lástima Qué lastimica El inventario Ya, ya Él quiere Hay una caja fuerte Y todo Pero bueno Pero dónde vas tan rápido Y la señora Dónde va tan rápido Madre de Dios 12 trampas Botas de minero Estas son las de antes ¿Verdad? Te protegen los pies Tienen punta de acero Reduce el daño Por caídas Lo de la punta de acero Te lo venden muy bonito Pero llevas eso 8 horas seguidas Te revientan los pies Te lo digo yo Que tengo experiencia con ello Espérate 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 Porque Te voy a meter una hostia Comer esto Que así ya Me olvido de la infección ¿Qué pongo yo ahí? No liarme A ver Municiones Otra de estas El arte de la minería Puedes crear Mod con punta de diamante Para herramientas Que aumentan Dramáticamente La durabilidad ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? A ver Voy a tirar ¿Qué tiro? ¿Y cuatro de tela? No Que no tenía mucho Voy a tirar unas semillas De setas Luego las necesitaré Pero bueno Esta pistola Se la venderé Seguramente ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me parto los huevos ¿Quieres que me parta los huevos? ¿Tú me compran pan? Esto realmente Ya las puedo sacar De los coches Ahora ya puedo Antes las buscaba Ahora puedo Esto te da experiencia Si te las vuelves a leer Pero es que prefiero Vendérselas ¿Qué tal? Mesa con vela ¿Cómo que mesa con vela? Ah, es una vela Para ponerla en la mesa Literal Espérate que aquí Me quedan más cosas Esto Aumenta las habilidades De fabricación De semillas Bueno No es nada Del otro jueves Pero vale Mira Esa ¿Esto qué es? Herramientas de acero Esto lo necesito Hay cuatro de hierro Haciéndolo mucho Y en el alma Se tienen que ir A la quinta verga Palos Palo de acero De calidad Cuatro ¡Ay, qué poquito Queda! Dios ¿Lo qué es? Se encuentra más municiones Vale Anda, un robot Esto Me gustaría Llevármelo ¿Qué tiro? ¿Tiro las flechas estas? ¿O tiro cinco clavos? ¿Qué tiro? O sea, cinco clavos A la verga Lupe ¡Vámonos! ¡Hola, Rekt! ¡Clippies! Dame estas revistas A ver Que te tengo Para vender Mira Nada, no le cuela Oye Las botas de minero No sé qué hacer Estos tengo dos Te voy a vender uno Va Esto es La velocidad Y la tasa de éxito De apertura De cerraduras Mira Aumenta más movidas En los botines Para ti ¿Qué más te puedo vender? ¿Rekt? Creo que nada más, ¿no? Era herramientas De acero Vale No puedo vender Nada más a mí Espera, espera Espera, espera Tienes mucha prisa Tú por despejarme, ¿no? O sea, por Esa misma A la que te dé A ver si me hago La armadura de nerd A ver Que tenía Las revistas estas Tenemos Arricación de hojas Que vaya puta mierda Cuchillo de hueso De calidad 4 a estas alturas Mira 99 de 100 Una más Y batido de zumo De yuca Y cerveza ¡Oh, qué rico! Atuendo de nerd Fabricar Nivel 5 además Ala Estoy fabricando Voy a ir a visitar a Jen A ver si se hace esto Ya está hecha De hecho Pues Esto y esto Y ahora Fíjate esto Esto Modificamos Le ponemos esto Y esto Completar Y Vestir A ver ¡Ay la virgen! Pero ¿y esas pintas, tío? Pero ¿qué cojones? ¡Míralo! Bueno Qué feliz ¡Hala! Armaduras al 100 Armaduras Al 100 Flipas Ahí va Que no activa la misión ¿Se habrá reiniciado esto? Sí Herramientas de reparación Martillo de orejas De calidad 4 Hombre Ahora tengo ya la pistola De clavos Y de nivel 5 además ¡Madre! ¡Este coche! ¿Hasta dónde llegó? A ver Estas mierdas Estas mierdas Una pistola Level 1 Es que me Me Creía que era un perro Y ahora la parte buena Es que me pongo esto Y hago ¡Ahí va! Vale Que vienen ¡No, tío! Cada vez me voy Más para abajo Venga Bajad aquí Vamos Toma ¡Tú no bajas! ¡Saliente de mierda! Vaya tela ¿Qué? ¿Qué? Vaya tela Vaya telita Qué manera de reventar Eso sí que se habla poco ¿Aquí habrá algo? ¡Ahí hay un agujero! El desafío Recolecta madera Está completo Ah, mira De coña me lo han dado Palaje sellado A ver ¡Cuánto! Tiene municiones Y unas moneditas Y todo Bueno, un secretito Oye No está mal ¿Es aquí donde me caí? No, me caí de más arriba Me caí de ahí Pero luego supongo Que subiré ahí A ver ¿Dónde está el zombie pesado este? Que le voy a dar lo suyo Lo que no supo retener Está cargando algo Muere, hombre Muere Joder Qué pesado Seven days Vas a jugar con tu gente Bueno, con mi gente Contigo también, claro Y ya nos No tiene nada que ver eso Porque jugar con ellos Sí, vale Vamos a jugar un survival juntos Pero Sí que hay un Llega un punto que me agobia No sé A ver hasta cuánto duro Le voy a echar una partida Además también Porque se lo prometí Al chaval de clase A ti te he dicho Que te unas Y laucha Los que puedan Nemesis seguramente Se una con nosotros también Lo del chat de bot Eso es imprescindible O sea Yo me meteré a Discord Para Configurar Y lo que sea Pero una vez estemos en el juego Eso de estar en Discord Todo el rato No Entonces es cuando Sí que no juego Entonces No juego Porque necesito Tener mis propios momentos No sé si me explico Y es que me agobia Estar todo el rato En Discord Hay que mutearse No hay que estar todo el rato Hay que mutearse Y hablar con el chat de voz Estamos cerca El uno del otro Venga Que nos podamos escuchar Que no Pues nada Que tienes que decir Una emergencia Desmuteas de Discord Pero ¿Por qué le pegas A la pared? ¿Por qué? A ver ¿Por qué le pegas a la pared? Joder Pazo de mierda Perdón Echate voz Yo no soy tu gente Bueno Cercano no Pero Yo tengo confianza contigo ¿Sabes? ¿Por qué no? Vamos Si prefieres que no Pues no ¿Sabes? Yo que sé ¿Tiene chat de voz Del juego? Creo que sí Vamos Me suena que sí Si no Discord Tiene botón Para hablar Sí También Sería la otra opción ¿Qué estarías haciendo tú aquí Con las dos gemelas? ¿Qué estarías haciendo tú aquí Amigo? Bueno Ya nada Desde luego Pila de ropa Vaya puta mierda De nada aquí Coño Tiene una pila de ropa Y ya está Nada más Nasty del more Tres de papel Tío Es que yo Cada día alucino más ¡Hola! Joder Qué interesante ¿No? Y no hay nada más aquí Le estoy dejando el maletín En algún lado de por aquí Le dejo el maletín Voy a estar por aquí arriba Voy a salir al tejado Era ironía ese mensaje Vos lo dijiste mi gente Y contigo Gente Bueno Joder No nos pongamos finos ¿Eh? Más entendido Yo creo ¿No? O tan mal me he explicado A ti Pues bueno Como te dije una vez Tengo que tener mucha confianza Con una persona Para poder ¿Sabes? Pero no sé Y se te ve con buen corazón Y laucha Y eso que no te conozco En persona Tío Fuck Fuck Mira que hay unas escaleras aquí Vaya Está por el otro lado Pero por qué no salta El pedazo de Subnormal No había visto ¿Qué hay aquí? Anda Mira donde está esto Pero vamos Que de todas formas Arriba hay más gente O sea que Espérate Va con sobrepeso Eso le cuesta subir Pero Ahora sé que hay aquí una escalera Que tuvo Y revisamos Adiós ¿Qué tenemos aquí? Estas mierdas Pero bueno Esto va a ser casi todo Para vender Casi todo ¿Qué puedo tirar? Una semilla de calabaza Unos adoquines A la mierda Y aquí Tenemos que hacer así No he probado la ballesta todavía Espérate A ver si sale un zombie ¿Qué pasa? ¿No la pones ahí abajo? ¿Por qué? ¿Ahora lo pones? Queda raro esto ¿Eh? Tras llegue Sirve Otra vez Otra vez La modificación De los clavos Esto A ver Esta técnica Te da un 25% De probabilidad Para ataques normales Y un 50% Para ataques poderosos De que las porras De aturdimiento Carguen instantáneamente ¿Qué tal a la mierda? Las porras Ni los porros ¿Qué tal a fumar Otros porros En una lata Joder Puta Son papel Fuera Ahora abrimos esto Hay medicinas Ahí también Tenemos Herramientas De recolección Voy a tirar Esto Tenemos medicinas Libro de medicinas Para redundancia Nos podemos ir ¿No? O queda alguien Vuelve con el vendedor Si me puedo ir Hola Rekt Mira Estoy armado Y soy peligroso ¿Qué me das? Voy a coger las revistas Deja eso Y un momento Acción completada Ah Ahora ya me las ofrece De nivel 3 Vamos Rekt Si hombre Si Pues me vas a dar Tienes a distancia Una mesa de trabajo De haberlo sabido Antes Tío Trampas Granja Y a distancia Te voy a coger A distancia Puedo ver tu inventario ¿Quieres esto? No cuela No le cuela Tío Toma pa ti 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 Vendeme 10 Gracias ¿Qué iba a hacer Con el acero forjado? Ahora que lo estoy pensando ¿Qué iba a hacer? ¿Qué he dicho antes? Anda Me pide 10 Pero ya no me acuerdo Espérate un momento Rekt Tenemos Dos de lanzas Dos de herramientas De recolección Y mazos Mira Herramientas De hierro De calidad 6 Mazo de hierro De calidad 1 Diación de cañón Una mira por 4 Que ya tenía Pero bueno Tengo otra De calidad 1 De calidad 1 De calidad 1 De calidad 1 De calidad 1